¡Suscríbete al canal! Que por favor solicite, pida su casa que tiene actualmente en arriendo, ya que la familia no le pagan las deudas básicas, que viene siendo agua, luz, hicieron convenios sin autorización y por ende no le pagan el arriendo que corresponde. O sea, no han pagado ni arriendo ni los servicios básicos. Básicos, claro. Esta casa está ubicada en la comuna de Colina y fue adquirida a través de una herencia de parte del papá. Y a través de esa... ¿Y es solo usted el único heredero de su padre? Sí. O sea, la casa es suya. Sí. ¿Qué edad tiene usted? Se ve muy joven. 23. Se ve muy joven, es muy joven. ¿Qué opina lo que dice su mamá? Su mamá quiere que se ponga en acción y recupere las propiedades. Lo que pasa es que esta casa la empecé a arrendar por el fin del estudio. Yo estoy estudiando técnico de enfermería. Entonces ya estoy a un paso ya de titularme. Felicitación. Y gracias. Para poder ir pagando. ¿Y hace cuánto tiempo que lo arrendó? Esta casa, de primera, estaban con un arrendatario. Antes de don Abraham, estaba con un arrendatario, lo cual dejaron desmantelada la casa en total. Entonces mi mamá pidió un préstamo para poder ir arreglándola paso a paso. Se arregló por completamente esta casa. Prácticamente como seis meses se demoraron en arreglar por completo la casa. La dejaron nueva realmente. Entonces llegó el fin de arrendarla. Publicamos y llegó don Abraham. Llegó don Abraham. El 17 de mayo del 2022. No, el 2 de diciembre. ¿Y por qué dice el 17 de mayo? La segunda cáusula parece que dice. Ah, esa fue la fecha de firma y la arrendaron a partir de otra fecha. Sí. Para eso necesito los lejos. Se firmó el contrato el 2 de... Ah, tal cual. El 17 de mayo del 22 lo realizaron, pero el contrato empezaba a regir el 2 de diciembre del 2022. 2022. Entonces llegaron con él con el fin de que ellos iban a pagar al tiro el mes de garantía y el mes de arriendo. Mi mamá optó. Esa vez yo estaba estudiando, entonces imposible obviamente que iba. Si yo vivo en Huachuraba, era imposible pegarme el pique realmente a Colina. Entonces yo le dije que fuera ella. Le dijeron a ella que realmente que era un 7, que era contratista, que su señora estaba trabajando, tenía un buen trabajo y su hija o hijo también estaban trabajando. Entonces mi mamá optó, ya ok, se la arrienda. Todo hacía parecer que iba a ser seguro. La bonita cara de la moneda. Inclusive con el interés de llegar a un futuro, poder comprar esa casa. O sea, ¿ustedes quieren en el futuro poder vender la casa? No, el mismo caballero, el mismo arrendatario actual llegó con el interés de poder comprarla, hacer un negocio y muy interesado en querer comprar la propiedad. Y el arriendo era 300 mil pesos. Sí. ¿Tiene también cláusula de reajustabilidad? ¿No se aplicó esto o sí? ¿Sigue siendo 300 mil? No, en septiembre yo le mandé un mensaje por via WhatsApp. Le dije que en diciembre iba a haber un incremento de una UF o UTM. Ahí sale el círculo en el contrato. Entonces yo le dije, me dijo en noviembre, diciembre, ok, no hay problema. Llegó el pago de diciembre para enero y realmente en enero recibí los 300 mil pesos. Dije ya, ok, capaz que se habrá equivocado. En caso si vuelve a pasar en febrero, yo nuevamente le vengo, lo llamo y lo notifico. Pasó febrero y me cuenta que él que había llegado a un arreglo conmigo, que tenía evidencia, que se iba a mantener el arriendo por 300 mil pesos. No, hay contrato acá que dice que tiene una reajustabilidad que se reajustará de acuerdo al índice de precios del consumidor. O sea, IPC. IPC anual. O sea, tampoco ya tenemos un incumplimiento. Sí. IPC. La reajustabilidad es parte del contrato y por lo tanto si yo no lo hago, estoy incumpliendo. Su madre dijo además meses de arriendo, dos. ¿Es así? Sí. 600 mil. ¿Y servicios? Dijo su mamá. Luz, agua. Servicios. Me sorprendió. Porque primero que nada yo fui la semana pasada a Colina. ¿Por qué? Porque a todo esto yo le hice llegar la carta el 15 de mayo del presente año para que se hiciera término de contrato. Entonces, él llega y me llama enojado realmente. Me dice que no, que cómo lo podía dejarlo en la calle realmente, que no, que él no se iba a ir, que tenía abogado, cualquier cosa que nos fuéramos por abogado. Y yo dije, ok, le dije ya. Le dije. Me dijo, encima la casa está inhabilitable. Estaba en malas condiciones cuando la arrendó. Pero ustedes la arreglaron antes de arreglar. Claro, el cerrado se amplió. Lo único que le faltaba ponerle una bisagra, me recuerdo que prácticamente a una puerta, que la puerta estaba y era todo lo que tenía que hacer. Y cuando supuestamente hizo un arreglo, pero que puso una tabla de, una plancha de zinc hacia la vecina porque le molestaba el perro de la vecina. Y pintó la reja porque estaba barnizada en color marfil, la reja de la puerta principal y la pintó café. Me mandó las boletas, me mandó las fotos de los tarros, de lo que había invertido y eso se descontó. Prueba de eso no la tengo porque se me fueron en el otro teléfono. Pero la casa, ahí mismo usted tiene las fotos y la casa estaba habitada completamente y nueva. Con el cálifo en que inclusive delante de él cuando fue a, se iba a cambiar porque prácticamente se cambiaron de un día para otro. ¿Sacaron fotos cuando entregaron la propiedad? Ahí están. Ahí están. ¿Estas son de cuando entregaron la propiedad? Cuando sí. Ahí solamente falta en la entrada principal el radial que se le, que tiene actualmente. Que ahí está con gravilla me parece. El contrato está firmado por el arrendador, cierto, arrendatario perdón, que ustedes han nombrado varias veces y por usted don Francisco como arrendador. Sí. Cuando usted interactúa con el arrendatario, ¿lo hace a nombre de su hijo, dándole a entender que usted está representando a su hijo? Hay que tener cuidado con eso porque ahí tiene que haber un interlocutor pálido. Sí, yo le dije, yo le dije que yo estaba en representación de mi hijo, por ende, mi hijo por estudio no podía faltar ese día que fue a visitar la casa porque tenía mucho interesado y él llegó muy claramente porque llevaba 11 años viviendo en la villa colindante a la actuala donde está la casa, que llevaba 11 años viviendo ahí y el motivo era porque el dueño tomó la determinación de venderla y muy interesado llegó a la situación. Y finalmente, luz y agua, ¿cuánto deben? Luz, yo fui a agua primero y me dijeron que del 10 de, ahí también está en los papeles, el 10 de mayo del 2023 no se toma lectura de agua. ¿Por qué? Porque el personal que iba a tomar la lectura iba y le abrían la media cortina y cerraban. Entonces, de ahí empieza el problema. Yo en diciembre vi por vía internet cuánto debía y todo y me fijo que realmente está pagando 1.380 pesos que es el arriendo del medidor. O sea, no está pagando el consumo. Sí, entonces me dijeron, primero investiga sobre todo lo que está pasando y después puedes venir para acá a hablar, pero realmente se va, va a ir el día siguiente que yo tenga la casa, va a ir, van a tomar la lectura y va a salir todo reflejado de todos los meses que estaba. Y de la mano de una multa también. Y me veo con la sorpresa de que habían pedido dos convenios. Y yo dije, ¿y por qué le dije? En el contrato sale estipulado que no puede pedir convenio sin mi autorización. O hacer un arreglo en la casa sin mi autorización. Entonces yo le dije, ¿cómo hizo convenio? Me dijo, sí, tú viniste para acá y autorizaste que... Suplantación de identidad. Sí. Que pidiera convenio. Le dije, ¿cómo? Le dije, yo vivo en Huechuraba. Yo no me pego, realmente es media hora, 45 minutos. Y pidió, pero el documento donde usted autoriza. Sí, yo le dije, ¿pero cómo le dije? Si ustedes hacen convenio que sea verídico y sea representación mía, le dije, tiene que por lo menos mostrar la cédula. No que tú viniste o también hicieron la que hacen aquí, es que se hacen pasar que el hijo. Vengo de parte de mi hijo y que yo estoy viviendo, vengo a hacer convenio. Hizo dos convenios. Absolutamente irregulares. Porque efectivamente para cualquier trámite que uno realice, donde solo lo puede hacer una persona determinada, se debe exigir la cédula. La cédula, sí. Y si presentó una cédula falsa o hay un documento firmado con su supuesta autorización y no es su firma, eso es un delito. Sí. Para que aprendan algunas cosas. El contrato está perfecto. Establece las partes, individualiza las partes. El bien puesto en arriendo, el monto, la respetabilidad, causales de término. Está perfecto. Firmado por ambas partes. Y antenotario. Bien. La carta. ¿Está antenotario? Bien. Le faltó una cosita. Enviado por correo certificado. Porque así yo puedo certificar, tener algún, va a comer que reiterativo, tener un documento que acredite que efectivamente la persona recibió la carta. Y el plazo. No puedo darle un día ni dos días de plazo para que se vaya. Tengo que dar un plazo más prudente. Ponerle término al contrato en 30 días, 60 días, de acuerdo a lo que diga el contrato. 30 días dice el suyo. Sin embargo, si es pálida para contrato de arriendo, carta, deudas de servicio, deudas de cárceles de arriendo, comprobante, inscripción de dominio vigente a su nombre, tiene todos los documentos para haber podido iniciar o para iniciar esta tramitación corta de la ley devuélveme mi casa. Todos los argumentos. Con esto, un tribunal va a acoger esta solicitud, le va a dar un plazo de 10 días para que el señor se apersone, cumpla, responda, se oponga, haga algo. Y si no hace nada, le va a dar un plazo para irse. Si no se va a dar ese plazo, el tribunal procede al desalojo. El desalojo es una orden que van a dar el tribunal, que uno debe remitir a la policía, tras de un oficio, que junta a un receptor judicial, va hasta la casa, abre lo que tenga que abrir, saca todas las pertenencias, bienes muebles del arrendatario, y le entrega la casa, le restituye la casa al verdadero dueño. A eso es a lo que se expone don Abraham. Abraham, sí que insiste en no devolver su casa. Y para explicarle eso y ver si había alguna posibilidad de que devolviera su casa, nuestro periodista, Gustavo Flores, fue a hablar con él. Carmen, ¿qué tal? Bueno, como ves, nosotros ya llegamos hasta la comuna de Colina, precisamente a la dirección que nos indica producción. Esta sería la locación, a solo unos pasos, a unos metros, está la propiedad de don Francisco, y queremos preguntarle a su arrendatario por qué dejó de pagar el arriendo, los gastos básicos y también por qué dejó de responderle los mensajes. Acompáñenme a ver. Tiene todos los documentos para haber podido iniciar o para iniciar esta tramitación corta de la ley de devuélveme mi casa. Todos los argumentos. Con esto, un tribunal va a acoger esta solicitud, le va a dar un plazo de 10 días para que el señor se apersone, cumpla, responda, se oponga, haga algo, y si no hace nada, le va a dar un plazo para irse. Si no se va en ese plazo, el tribunal procede al desalojo, remitir a la policía tras de un oficio, que junta a un receptor judicial, va hasta la casa, abre lo que tenga que abrir, saca todas las pertenencias, bienes muebles del arrendatario y le entrega la casa, le restituye la casa al verdadero dueño. A eso es lo que se expone don Abraham, si es que insiste en no devolver su casa. Y para explicarle eso y ver si había alguna posibilidad de que devolviera su casa, nuestro periodista, Gustavo Flores, fue a hablar con él. Carmen, María, ¿qué tal? Bueno, como ves, nosotros ya llegamos hasta la comuna de Colina, precisamente a la dirección que nos indica producción. Esta sería la locación, a solo unos pasos, a unos metros, está la propiedad de don Francisco, y queremos preguntarle a su arrendatario por qué dejó de pagar el arriendo, los gastos básicos, y también por qué dejó de responderle los mensajes. Acompañenme a ver cómo. A ver, esta es la propiedad, según la nominación. ¡Aló! ¡Aló! Bueno, hace unos minutos llegamos hasta la propiedad y como pueden ver, nosotros ahora estamos dentro de la casa. Nos abrió amablemente Sandra, que es la pareja de don Abraham. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros, Sandra. Usted me decía que no tiene nada que ocultar ni nada que esconder. Decirle al dueño que nosotros le vamos a entregar la casa. La casa se la estamos desocupando, así que que no tenga problema. El arriendo, yo que sepa, está todo al día. Nosotros los tomamos el mes de garantía, y por eso ahora estamos desocupando su casa. ¿Pero eso lo conversaron con el dueño o fue alguna decisión que tomaron ustedes? Sí, yo que sepa, él conversó con el dueño. ¿Y se refiere a Abraham? Claro, Abraham habló con el dueño y que le conversó que él se iba a tomar el mes de garantía y él estuvo de acuerdo. Efectivamente, están guardando todas sus pertenencias, están acomodando todos los muebles. Dentro de los próximos días, ustedes se irían de esta propiedad. El lunes, más tarde, le entregamos su casa. Incluso tenemos casi todo listo para dejar la casa. El domingo ya tenemos la casa desocupada para el dueño. Hemos acarreado cosas para la otra casa que nos vamos a ir. Y eso, pues, no tengo nada más que decir. Respecto al tema del pago y el arriendo, usted me decía que no sabe mucho qué pasó ahí, pero que en el fondo ustedes han cumplido siempre con el arriendo. Sí, el arriendo, yo que sepa, está todo cancelado. Y el agua y la luz, igual, está cancelado. Cuando recién llegamos acá, esta casa está endeudada en agua y luz y nosotros tuvimos que hacer convenios para poder pagar todo. O sea, ustedes asumieron la deuda que arrastraba los arrendatarios anteriores, me imagino, o los dueños anteriores. Claro. Creo que acá habían otros arrendatarios cuando a nosotros los pasaron esta casa y esos arrendatarios dejaron cuenta. Y nosotros tuvimos que hacer convenios. Pero en el fondo hoy día estaría saldado todo, no había deuda en el fondo. Claro. O sea, yo creo que se debe el mes de ahora. De ahora debiera estar esta deuda nomás. Perfecto. Muchas gracias. Acabamos de salir de la propiedad, avanzamos unos par de pasos porque producción nos contactó de inmediato debido a que ellos se lograron contactar con Abraham y él envió el siguiente audio para que ustedes también lo puedan escuchar. Yo estoy tratando con la mamá de él. Este muchacho se metió después, que era el ence de la casa de él, la cuestión. Hice otras cosas en la casa, porque cuando llegué yo estaba muy fea, no tenía chapa, no tenía nada, tablita afuera, nada, no tenía. Hice hasta arreglos. Y después me salió con el chiste de este muchacho, Francisco, que no era descontable. Si yo quería arreglar la casa de él, era como gratis. De ningún lado es así. Vamos a estar arreglando la casa que no es mía, pero a mí me gusta vivir cómodo y limpio. Y había unas deudas de agua, luz, igual. Yo reparté la deuda. Y eso también a él le pareció mal, pero ya la deuda está en ahí. Todo eso se originó el problema. Y yo le dije que quería tomarme garantía. Y si no encontraba casa, mes por año que me responde. Pues yo ya estoy cumpliendo con lo mío. Miércoles ya yo me... Ya la casa queda se ocupada. Yo ya me conseguí una casa. Entonces la agrandó mucho este muchacho. Era todo conversable, pero él cerrado. Eso sería por mi parte. Bueno, ahí estaba la aclaración de Abraham. La persona que hizo el contrato de arriendo de esta propiedad nos contaba básicamente lo mismo que escuchamos con el testimonio de Sandra, su esposa. Pero lo cierto es que ambos se comprometen a dejar la propiedad en los próximos días para que así pueda tener tranquilidad la persona que en este momento está en este estudio, que es don Francisco, el dueño de esta propiedad. Muy bien, nos fue. Gracias a Gustavo Luis Flores, nuestro periodista, que fue hasta la casa en cuestión. Y como pudieron ver, rápidamente empezaron a embalar, a guardar y comprometiéndose a más tardar en tres, cuatro días a entregarle la propiedad. Solo unas cosas. Además de lo que revisamos para hacer las cosas bien la próxima vez, de la carta que tiene que ser por correo certificado, ¿se da cuenta de lo que yo sin haber escuchado les dije hace un rato de que tenían que tener claridad quién era el interlocutor? Porque él también lo señala. Yo partí hablando con él, después hablaba con la mamá, después hablaba con él. Entonces, para evitar eso, siempre hay una persona que debe ser el interlocutor válido. ¿Se esperaba esta sorpresa? Me sorprendió, pero realmente no es así. ¿Usted cree que no la va a dejar? Dijo que en mal estado. No, no, no. ¿Usted cree que no va a dejar la casa? No, yo creo que sí. Con todo esto yo creo que sí la va a dejar. Se ahorra un juez, se ahorran abogados, se ahorran todo. Como dijo, supuestamente, que no había tabla afuera, nada. No vale la pena esa descusión. Entonces, está sacando mentiras por verdad. Lo importante es que la va a entregar, pero las condiciones, que quizás cómo la va a entregar. Las imágenes en la casa se veía bastante bien. Debo ser sincero. Porque por fuera, Francisco fue y le tomó foto y está llena de hoyos. Todo el frente de la casa. ¿Tiene afuera? Le sacó foto y la parte de la cerámica. Desde la entrada, faltan cerámicas. Y tan solo ver desde afuera, no me quiero imaginar cómo va a estar dentro, en el interior. Seguramente la casa no es la misma que usted arrendó. Seguramente puede que haya desgaste de uso, manchas, cosas así. Sí, cosas así. Pero también es una certeza que esto podría haber terminado en un tribunal, en un juicio, con los costos de abogados que ello implica, los costos de notificaciones, los costos... El desalojo tiene un costo, que cobran el receptor, que va hasta allá, hace la gestión. Con nuestro programa, con nuestro periodista, en terreno, hablando con ellos, le ahorra todo eso. Entonces sí, a lo mejor no es 100% intacto, como usted hubiera querido. Pero es un tremendo avance que ya tengamos fecha cierta, donde nosotros vamos a estar acompañándolo a que usted reciba de vuelta su casa, por fin, como corresponde. ¿Le parece? Sí. Maravilloso. Que nos vaya bien, entonces. Vamos a estar viéndonos pronto en la casa de Don Francisco, para que reciba sus llaves y pueda recuperar esta propiedad. Y con esto, cerramos la sesión.